En este video hablaremos de la composición de funciones y si escribimos la notación la función f círculo g de x, observen que esto no es el símbolo de multiplicación, este es un círculo un poco más grande y tampoco es la palabra foch, muchas personas se confunden con eso y no sé de que me hablan pero en realidad se lee f de g de x y esta notación significa que tenemos una función de g de x e igualmente en el caso de g de f de x tenemos a f de x adentro de g. Ahora la composición es algo que muchas veces puede llegar a confundir así que veamos un par de ejemplos, vamos a ver, supongamos que f de x es igual a x cuadrada más x y supongamos que g de x es igual a 4 menos x, ok, entonces supongamos que queremos conocer f g de x, eso significa que en realidad queremos conocer f de g de x, así que podemos sustituir g de x porque lo conocemos, g de x es igual a 4 menos x, ok, ya tenemos a f de g de x, y supongamos que alguien les pide que calculemos f de 3, ¿qué es lo que haría? Bueno, simplemente regresamos a la función f de x que teníamos al inicio y donde sea que tengamos una x la vamos a sustituir por el número 3, entonces si regresamos a donde estábamos, donde sea que tengamos una x vamos a reemplazarla, pero esta vez no vamos a sustituir únicamente un número, sino que más bien nos dicen que debemos sustituir por 4 menos x, esta es la idea de la composición de funciones, en lugar de solamente sustituir por un número podemos sustituir una expresión más complicada, ok, y ahora vamos a simplificar, esto es igual a 4 menos x por 4 menos x más 4 menos x, entonces esto es igual a 4 por 4 que es igual a 16, menos 4 por x que es igual a menos 4x, y nuevamente menos 4 por x que es igual a menos 4x, y después menos x por menos x es igual a x cuadrada, y después tenemos más 4 menos x, y esto es igual a x cuadrada, la escribimos primero, y después tenemos menos 4x menos 4x, que es igual a menos 8x, menos otra x, eso es igual a menos 9x, así ya juntamos todos los términos que contienen x, y finalmente 16 más 4 es igual a 20, esa sería la composición f de g de x, ahora hagamos una variación de esto, nuevamente tenemos que f de x es igual a x cuadrada más x, y que g de x es igual a 4 menos x, pero ahora queremos encontrar g de f de x, y miren, recuerden que en la multiplicación no importa el orden, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, pero observen que en esta notación parece como si fuera una multiplicación, pero no lo es, así que debemos ser muy cuidadosos porque no obtendremos el mismo resultado, aquí obtuvimos que f de g de x es igual a todo eso, pero veamos qué es lo que obtenemos cuando calculamos g de f de x, entonces nuevamente esta notación significa que vamos a sustituir f de x en la función de g, y como f de x es la función x cuadrada más x la colocamos ahí, y por ejemplo si les dicen encuentra g de 2, bueno, donde sea que tengamos x vamos a sustituirla por el valor de 2, pero en este caso donde sea que tengamos una x vamos a sustituirla por todo esto, x cuadrada más x, así que esta es la composición de la función g de f de x, y si hacemos la distribución nos queda menos x cuadrada menos x más 4, esa es la composición, y miren, obtuvimos algo muy diferente, esto es lo que obtuvimos en f de g de x, y esto fue lo que obtuvimos en g de f de x, son dos cosas totalmente diferentes, por eso hay que tener cuidado. Ahora, supongamos que en el problema nos piden encontrar g de f de 3, ok, primero necesitamos encontrar g de f de x, que fue lo que hicimos aquí, y ahora simplemente necesitamos sustituir las x por el número 3, así nos queda menos 3 al cuadrado menos 3 más 4, ahora 3 al cuadrado es 9, así que tenemos menos 9 menos 3 más 4, y menos 9 menos 3, es igual a menos 12, y más 4, eso es igual a menos 8, esta es nuestra solución. Entonces, esta es la idea básica de la composición de funciones, prácticamente consiste en poner una función adentro de otra, espero que estos ejemplos les sirvan, y los invito a que vuelvan a hacerlos por su cuenta si es que aún no los entienden. Gracias.